¿Cómo estás Claudio? Gracias por la invitación, obviamente, como siempre. Por favor, pero tengo una redundancia. A ver, ¿todo lo que no es docente lo nuclean ustedes? Exactamente. O sea, todo el personal administrativo, de mantenimiento, informáticos, o sea, que no da clase, está dentro de lo que es el personal no docente. ¿Qué cantidad de personal no docente tiene hoy la universidad? Más allá de los que se han asiliado. 648 no docentes, en planta permanente. ¿Entre todas las sedes? O sea, Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. Correcto. ¿600? 642 en planta permanente. Después hay unos 18, 20 contratos por monto, que es lo que estamos tratando de que pasen a planta permanente. Bien. ¿Cómo está la situación hoy, Juan? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran promedio? ¿Cuánto cobra uno que recién se inicia? ¿Cómo están los convenios? El convenio lo hemos logrado mantener, a pesar de que en algún momento hubo como una movida de ir por modificaciones del convenio colectivo a nivel nacional. Nosotros a su vez lo hemos mejorado acá a nivel local, por paritarias locales, en cuanto a licencias, cosas que podemos ir mejorando para no solamente el tema salarial del compañero y la compañera, sino también todos los días, o sea, el lugar de trabajo, que estén cómodos. Pero estamos preocupados ahora porque se empiezan a achicar esas cosas. Nosotros tuvimos un cierre de una paritaria en un 15% en cuatro cuotas, que hoy un 15% ya quedamos retrasados, por eso pedimos ahora en octubre la reapertura de la discusión salarial. Así que bueno, estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Política Universitaria de esa convocatoria. Así que hoy un ingresante, sacando lo que es los chicos que están contratados, un ingresante hoy, en este momento, está como justo en la línea de lo que ya lo superó la inflación que estamos teniendo. ¿En cuánto es? ¿Uno que recién ingresa? Y el básico son 18.000 pesos, después tenés antigüedad, título que se te paga... Eso es de bolsillo, ahí ya están hechos los descuentos. O sea, el básico, después de ahí se le suma grado que logramos este año, bueno, antigüedad un ingresante no lo tiene, pero sí se paga el título, y sí, el mano estarán en 19.000 pesos en este momento con todas esas... ¿Cuántas horas trabajan? Siete horas. Siete horas de lunes a viernes, salvo excepciones como el área de medios, la gente de extensión, serenos, que por ahí tienen una jornada distinta a nosotros. Correcto. Hoy hubo una marcha en Tandil realmente multitudinaria, esto fue organizado por gente de la universidad, pero vimos que se sumaron, pues pasaron aquí frente al ECO, vimos que se sumaron gente de escuelas secundarias, bueno, estaba la gente de Sábato, vi docentes primarios también, como que la cosa va tomando un cariño diferente, ¿no? Sí, la gente está tomando conciencia de que la universidad es uno de los motores, no solamente de Tandil, sino de la zona, que es donde tiene la posibilidad de mandar a sus hijos. Y hoy la verdad que la convocatoria que en realidad la organizamos nosotros, desde los no docentes, la semana pasada tuvimos un consejo directivo en Buenos Aires, de las 57 universidades nacionales, y acordamos que el día 22 a las 10 de la mañana, en todos los lugares donde hay una universidad pública, hubo, se desarrolló una concentración igual a la que nosotros hicimos así. ¿Dónde se concentraron y por qué calles circuló? Concentramos en rectorado, bueno, leímos un documento y de ahí marchamos por Pinto hasta 9 de julio, de 9 de julio a Mitre, de Mitre Yrigoyen, que pasamos acá por la puerta del canal, y de ahí volvimos al rectorado, donde se hizo un cierre de representantes del gremio docente, de la Federación de Estudiantes y, obviamente, nosotros. Los docentes están en plenas medidas de fuerza, no dan clases, ¿hay algún plan de lucha más concreto en el sentido de posibilidades de hacer algún paro también los no docentes? Hasta ahora nosotros siempre hemos tenido una consigna que es, si estamos negociando una paritaria como ahora que pedimos la reapertura para octubre, no paramos. O sea, viendo la respuesta que podemos llegar a tener en octubre, si no es satisfactoria, para bajarla a los compañeros, ahí sí, obviamente, estaremos pensando en alguna medida de este tipo. Correcto, claro. Juan, muchísimas gracias y bueno, que sirva esto entonces como para seguir concientizando sobre la situación que se vive en la educación. Bueno, gracias a ustedes por siempre darnos la posibilidad de que toda la comunidad se entere y apoye este tipo de causas, porque la educación pública la tenemos que defender entre todos. Así que muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Juan Loi, secretario general del Sindicato de Trabajadores.